Hola amigos vamos a hacer un coctel de camarón y ya tengo aquí picada una cebolla morada y 4 chiles jalapeños piqué también 4 tomates y 2 pepinos pero sin semilla y le puse un manojo de cilantro y 3 bolsas de estas de camarón ya cocido y lo revolvemos y le puse un bote de al litro de ketchup y media botella de al litro también de clamato todo es el tanteo nada con medidas y le puse una taza de fanta o le puedes poner jugo de naranja y le pongo jugo magui échale échale ahí el tanteo también y también tapatío o el chile que tú quieras de esos de botella y 6 limones un poquito de sal y para darle un toque especial le puse de este chile que ya venden en la tienda que es como chile de árbol poquito nomás no es necesario pero para que quede más bueno y ya lo revolví y así quedó la consistencia ni muy aguado ni muy espeso yo lo guardé unas horas en el refri para que quedara más frío y así lo serví con aguacate y doritos bien bueno pruébalo, hazlo y ya me cuentas como quedó no 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 no